Para todos los malos y los mentirosos Para todos los malos y los mentirosos Traicionero, tan maldito, tan perverso y desgraciado corazón Amado, mentirosos, traicionero, tan maldito, tan perverso y desgraciado corazón Y ahora, sigamos gozando Ritmo 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 Tan maldito, tan perverso y desgraciado corazón Ritmo Guado, mentiroso, traicionero, tan maldito, tan perdedor y desgraciado corazón Y baila Y tu corazón es Guado, mentiroso, traicionero, tan maldito, tan perdedor y desgraciado corazón Guado, mentiroso, traicionero, tan maldito, tan perdedor y desgraciado corazón ¡Ajá! ¡Así se baila la copia! Guado, mentiroso, traicionero, tan maldito, tan perdedor y desgraciado corazón Guado, mentiroso, traicionero, tan maldito, tan perdedor y desgraciado corazón ¡Baila! ¡Ahí quedó! ¡Gracias! ¡Gracias!